Saber dónde estás y cómo estás Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera, ay si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Te vuelvo a sentir tu voz y tu piel Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú Otra vez, tan frágil como tú La, 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 la La busqué por todas partes y si existe no lo sé Una mujer como tú, no encontraré Tan bonita, tan sencilla y tan frágil con su encanto de mujer Una mujer como tú, no encontraré Ella tiene lo que a mí me gusta, pues todo le queda a mí Una mujer como tú, como tú, yo sigo esperándote Que me acaricie la piel como tú no hacías Una mujer que merezco querer Sé que no la encontraré Igual que tú, como tú, como tú Mi amor, una mujer, te voy a sentir sencilla Sigo queriéndote como ayer Una mujer como tú, como tú Una mujer que me entregue su querer Que me quiera, así la quiero tener Una mujer a veces sueño que te tengo Pero despierto de momento Una mujer vuelvo y me duermo a ver si sueño Contigo otra vez Una mujer igual que siempre sigo esperando Quiero volverte a ver Una mujer no tengo buenos sentimientos Ni dulce como la miel Una mujer como tú Tú entiendes mi querer Ay, si te acordarás hoy de mí La, 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 la